Hemos podido avanzar en cuanto a lo que es una organización del sistema de salud ordenada teniendo en cuenta los distintos niveles de atención, la atención primaria que en este caso está a cargo del municipio lo que contempla todos los centros de atención primaria y articulado con el segundo nivel de atención que sería el Hospital Pena en este caso, que ahora vamos a visitar y vamos a poder ver cómo seguir trabajando junto con la directora en lo que son las reformas edilicias de la institución, recursos humanos y los ejes transversales que se ha planteado el Ministerio para esta gestión. ¿Hay alguna prioridad por sobre el resto? ¿Alguna necesidad más importante que hay? Mirá, tenemos delineadas las prioridades, de hecho en el plan de obras 2016 el Hospital Pena ya se ha incorporado con un presupuesto de más de 40 millones de pesos, de los cuales en este año se van a ejecutar por lo menos 20. La obra de hecho ya empezó en quirófanos y en internación y tenemos ya planificado para que se inicie en enero del 2017 la obra de la Guardia. ¿Y hace falta más personal también? ¿Se va a incorporar más personal efectivo? Ya hemos incorporado en lo que va del año 17 profesionales en la primer tanda de incorporación de recursos humanos pero sabemos que la deficiencia de recursos humanos en general en los hospitales de la provincia existe y estamos trabajando para ver de qué manera y en forma escalonada ir pudiendo incorporar todo el recurso humano que haga falta. ¿Y qué se espera de obras en la Guardia? ¿Qué se haría? La idea es remodelar la Guardia y que esté en condiciones de poder recibir pacientes, tanto pediátricos como adultos poder tener un área de triage, que el shock room sea continente para los pacientes que vengan con trauma y que pueda recibir todo tipo de patologías. ¿Eso requiere una ampliación? Sí, hay que ver las dos cosas, ampliación y modificación. Habló de los niveles de atención y en su momento la Ministra de Salud cuando estuvo aquí en Bahía habló de la idea por ahí de aplicar un sistema similar al SAME en toda la provincia de Buenos Aires y obviamente aplicarlo también en Bahía. ¿De eso qué se sabe? Sí, el SAME para nosotros es un proyecto de los más importantes que tiene el Ministerio junto con hospitales y este año se inicia el proyecto del SAME provincial. Empieza en 11 municipios y la idea es ir incorporando municipios a medida que vayan pasando los años pero llegar a toda la provincia con el SAME. Así que uno de los temas que recién estuvimos charlando con el Intendente justamente es ese para ver de qué manera podemos articular el SAME con la atención primaria y con los hospitales de segundo nivel. Y ahí sí, de forma definitiva, poder articular lo que es la salud municipal con la salud provincial.